Hey gente, buenas noches más que nada y ya tenía rato que no subí así un video horizontal Hablando de mi día a día como cajero en Walmart Pues el día de hoy si estuvo muy fuerte ya que estamos, bueno ya estamos a 24 de diciembre En la no, en el lugar del 24 No, 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 miento, miento, miento Ah sí, 24 ya 24 de diciembre, no sé si se alcanza a ver bien aquí Pero sí, estamos a domingo 24 Pero el día de ayer del 23 salí súper bien A pesar de toda la ola de gente Pensé que sí me iba a faltar dinero, pero no, afortunadamente Todo, todo bien, todo bien Parece que se empeñó Pero Nada más me dieron media hora de comida Me sobraron 13 pesos con 50 centavos Casi Termino con Con mi novia Con Cosa de su ex Cosa de su ex Pero Al menos en el trabajo Me sobré Me sobré Me sobré de vender bien No No soy tan presionado Aunque sí me sorprendió el gentío que se dejó venir Lo bueno que Mañana Se va a acercar a las 9 y media Mañana y el lunes Por las fechas navideñas Igual el día 31 Se va a hacer de temprano Y el día primero Obviamente Y pues Pedí de descanso el día primero Y ya que en esta semana voy a descansar el jueves No recuerdo que acá hay jueves Pero Me toco descanso Lo bueno que Hoy Ya iba a decir que me fue bien del tema de los carditos Pero Pero no Ya que Faltaron dos carditos en el estacionamiento Es que como les digo Se dejó venir la gente A lo bruto Como si estuvieran reglando cosas Eso pasa con el tema de Las compras de último minuto Y hablando de compras de último minuto Yo también te voy a hacer unas compras Para mañana Bueno para hoy Y a ver si dejan Y según me quería comprar Y quería comprar Otro control de Xbox O Como si dejan unas pilas de cargadores Y tarjeta de Game Pass Pero Creo que el control de Xbox puede esperar Igual la tarjeta de Game Pass Pero A ver que pasa el día de mañana Pero lo importante Desde que hoy Salimos bien En nuestro primer diciembre En un supermercado Ya pensé que era broma De lo que decían De como se ponía Pero ya vi que no Es mentira Bueno Que no es mentira Que es verdad Que Que se deja venir la gente O sea A mi me tocó Vivirlo como paquetero Y ahora me está tocando Vivirlo como cajero Pero bueno Así la cosa Del día de ayer Esperemos que El día de hoy Domingo 24 Salgamos bien Que todo salga Súper bien Y A ver que pasa Así que Nos vemos En un siguiente Short O video Hasta mañana